Están cayendo una escuadra Ay, justito cayó una aquí conmigo Ah, se fue abajo Ay, no hay hierba Ay, está bien, uy Ay, no, no, no Ay, está así de morirse ese cabrón Ah, se fue adentro, se fue adentro, está adentro Este minu Están cayendo una escuadra Guardate, bro No hay problema Entonces dime, ¿y dónde? ¡Gracias! 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 Cuán, ya, ya no Mataste Uy, acá hay otro Hay otro Hay uno más, hay uno más Eran tres ¿Qué me está disparando Ahí va, Elio? Uy, la verdad Cúrate, Elio Cúrate, Bro Cúrate, Bro Está en droga, Bro Ahí, la grosa Mirá otra grosa ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? Ahora, vamos a patear a ceros ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? Uy, tantos se murieron aquí ¿Qué me está disparando? Ya va mucho ¿Cuánto estás matando? ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? vamos a ver si está bien mucha mensaje y 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 todos murieron todos murieron ya tengo miedo y 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